Bueno, y ahora, en esta jornada especial de candidatos, el número 19 en la lista de APP, Alianza para el Progreso, es José Luis Casas. Está con nosotros y él, justamente, además, recordamos, pertenece a nuestro glorioso ejército peruano. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Muy buenas tardes, señor Villarreal. Muchas gracias por la invitación. Como bien lo dices, he pertenecido al glorioso ejército del Perú y aquí estoy para darle las propuestas de manera, como partido y de manera particular, porque en mi caso específico yo soy una persona con discapacidad adquirida por la lucha contra el terrorismo. Claro. A ver, ¿qué es lo que busca usted lograr en el Congreso si es que la población lo honra con su voto? Bueno, yo postulo al Congreso porque me importa el país, porque me importa la población, me importa mi familia, porque definitivamente hemos visto una crisis hace unos meses atrás, el 30 de septiembre, ha sido un día nefasto para el país, en el cual la población, a través del presidente, interpretó la disolución del Congreso. Bueno, definitivamente yo luché por mi país en el campo militar, en el cual ofrendé mi pierna, parte de mi cuerpo. Después de mucho tiempo de recuperarme, me reinserté a la sociedad una vez que me habían excluido por la discapacidad que adquirí. Entonces decidí meterme a la actividad social y deportiva. Hoy en día soy un atleta paralímpico, es más, de acá, hoy día de paso invito también a los medios de comunicación a cubrir. Hay un iberoamericano en el Estadio de Atletismo de la Videna, en el cual vamos a participar tres atletas con discapacidad. Entonces, soy un activista de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces postulo al Congreso para hacer escuchar la voz de esas personas que han sido definitivamente no escuchadas durante muchos años. Claro, pero específicamente hay proyectos que usted ya ha elaborado o tiene en mente, por ejemplo, bajo qué rubros, qué campos. Primero queremos impulsar y declarar interés nacional en la creación del Ministerio del Deporte. Y dentro del Ministerio del Deporte que se cree la dirección del Deporte Adaptado. No, definitivamente un congresista no tiene una iniciativa de gasto, pero ya había una declaratoria de interés nacional. Entonces vamos a impulsar ese interés nacional. ¿Por qué? Porque en base a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que ha sido hace poco, la población se ha dado cuenta de que el deporte es la herramienta perfecta para cambiar la vida de las personas. Conjuntamente con la cuestión, el Ministerio de Educación no puede a la fecha administrar el IPD. Ahorita hay una crisis institucional en el IPD. Yo soy deportista de alto rendimiento y el IPD hace poco le ha retirado el programa de apoyo a los deportistas, a más de 140 deportistas de alto rendimiento. Entonces, y ahorita está en una etapa de reestructuración. Hay que coger las experiencias de Brasil, de Chile. Ahora Colombia está debatiendo en el Congreso la creación del Ministerio del Deporte. En el tema de discapacidad, que es amplio, vamos a empezar por la fiscalización efectiva de la ley 29973, que es una ley muy buena, pero que no se está cumpliendo en el tema de accesibilidad, en el tema de la cuota laboral. El Estado debe contratar obligatoriamente al 5% de su planilla en personas con discapacidad y no lo está haciendo. Claro. Y ¿hace cuánto tiempo usted se incorporó a Alianza para el Progreso? Bueno, yo acepté la invitación a la lista parlamentaria recién. Yo he venido del Mundial Militar de China, en el cual traje dos medallas a mi país. Acepté la invitación porque creo firmemente en mi país y creo que puedo servirle a mi país útilmente. He sido funcionario de municipalidades, he trabajado. Pasé a la situación de retiro por mi discapacidad, porque el país no está sensibilizado. Entonces, acepto la invitación porque creo que es un partido organizado. Cuando usted dice, no está sensibilizado, ¿a qué se refiere? No hay una sensibilización, no hay una empatía con toda nuestra población. Las autoridades locales, el Congreso, el Ejecutivo, no ha puesto la mirada. Yo te pregunto, no sé si sabrás la estadística, de acuerdo al último censo, ¿cuántas personas con discapacidad hay en el país? Hay 3 millones. O sea, uno de cada 10 peruanos tiene una discapacidad, más sus familias, todo el maltrato que han estado sufriendo. No hay buses adoptados. Otro proyecto que estamos viendo es el tema del pase libre a los transportes públicos. Modificar el artículo 20 de la ley 29.973. Eso va a ser inmediato, eso es un proyecto de ley que ya lo tenemos, en el cual el pase libre va a ser para las personas con discapacidad severa, moderada y leve. Hoy en día solamente está para la discapacidad severa. La discapacidad severa son las personas que necesitan asistencia, son las personas con multidiscapacidad y en el país no hay un transporte adecuado para personas con discapacidad. Los corredores que están... Pero el apoyo del lado del gobierno hacia estas personas no se refleja? No se ha visto... ¿Hay programas de respaldo al discapacitado? No, a la persona con discapacidad. El tema del lenguaje inclusivo también lo tenemos que saber manejar. El CONAIS es el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad, en el cual no tiene la capacidad suficiente para fiscalizar todo a nivel nacional. Otra propuesta que estamos llevando en este congreso que es tan corto, es que se haga un proyecto de ley y bueno, y revisar también algunas que han quedado encarpetadas, porque esta población definitivamente ha sido también engañada en el sentido de que, bueno, para traer el voto, le han dicho que van a sacarles algunas iniciativas legislativas, pero una importante que debe ser las OMAPED y las OREDIs. Las OMAPED son las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad, igual que las OREDIs a nivel región. Y la ley dice que el 1% del presupuesto de cada municipalidad o región debe ir destinado a infraestructura accesible y programas para discapacidad. Normalmente en esas instituciones, en esas jefaturas, no hay personas con la capacitación debida y con el perfil adecuado. Vamos a proponer que sea una persona con discapacidad, que cumpla el perfil necesario para que pueda tener a nuestra población. Claro. ¿Qué confianza tiene usted en el próximo congreso? Tengo mucha confianza que este congreso va a ser el congreso histórico que va a darle el impulso. ¿No va a ser más de lo mismo? Yo considero que no. Yo no estaría acá postulando y dejando muchísimas cosas porque no creería en mi país. Yo creo que sí, yo estoy confiado de que la población le va a dar el voto a la persona adecuada y a la persona idónea. Como te comento y como te digo, el congreso que se va a elegir, la población va a decidir históricamente porque debemos que llegar al bicentenario de la mejor manera. Soy un patriota, soy un defensor de la democracia y yo creo que el 2021 debemos llegar unidos. Unidos somos fuertes. Los peruanos debemos unirnos nuevamente, no por la izquierda, no por la derecha, debemos agarrar lo mejor de cada lado y sumar para el país. Tenemos que hacer una sinergia perfecta que nos permita gobernabilidad, apoyar al gobierno en lo que se deba apoyar y definitivamente fiscalizar lo que se deba fiscalizar. ¿Y qué tipo de respaldo hay desde las Fuerzas Armadas para las personas que en el cumplimiento del deber y defendiendo la patria sufren algún tipo de discapacidad? Bueno, hay... Accidentes, en fin. El ejército cumple con atender a su personal con discapacidad. El ejército ha cumplido. Hay algunas demandas también de las asociaciones con discapacidad de las Fuerzas Armadas que también van a ser atendidas. Te comento que hay un proyecto de ley que me han hecho llegar, que también lo han encarpetado, que es el tema de la vivienda para personas con discapacidad. Bueno, a mí me pasó. Yo me quedé con discapacidad. Yo no tenía vivienda y el ejército me asignó una vivienda de servicio. Pero la ley, ¿qué decía? La ley anterior decía que la persona con discapacidad en acción de armas o la persona que quedó viuda a consecuencia de la lucha contra la subversión, el Estado tenía que darle una facilidad para adquirir una vivienda. No se está cumpliendo. El Fonavi desapareció, entonces ya no hay nadie a quien reclamarle. Entonces vamos a impulsar esas iniciativas. Como te digo, es un periodo muy corto. Tenemos que poner propuestas claras y precisas y no vender humo y no engañar a la población. Porque yo creo que escuchar a un político tradicional a veces no te da la certeza de lo que quiere la población y no te da inspirar la confianza necesaria. ¿Y cómo enfrentó usted ese momento tan duro de la discapacidad? Sé que es una situación, no sé, no sé cómo calificarla, terrible. A veces, yo me imagino que en ese momento uno pierde la esperanza hasta de vivir, ¿no? Pero también la fortaleza espiritual, ¿no? Moral es fundamental. ¿Cómo enfrentó usted ese momento? Mire, señor Villarreal, yo soy un hombre de fe, soy un creyente, soy una persona muy positiva. Eso es lo que le está faltando. Nuestra población ha perdido la confianza y definitivamente nadie está libre de adquirir una discapacidad, nadie está libre de un accidente. Hoy en día, la diabetes es la nueva enfermedad del milenio que hay dos millones de personas con diabetes. Y interdiario o cimertidia semanal se contactan conmigo personas que le han amputado un miembro de su cuerpo por diabetes. Entonces, definitivamente, como usted bien me lo dice, la formación militar me ayudó muchísimo. Yo soy de la especialidad de comando, por eso he defendido al país en las zonas de emergencia de grado de teniente, de capitán, en las zonas de frontera de su teniente. Tú me verás muy joven, pero sí, ingresé muy joven al ejército porque mi bisabuelo peleó en la campaña de la breña al lado de Cáceres y tengo impregnado en su sangre ese patriotismo que definitivamente debemos tener todos los peruanos. Bueno, José Luis, muchas gracias. Muchas gracias, señor Villarreal. Gracias. Bien, señores, con la conversación que hemos tenido con... Gracias. 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 Gracias.